Lo que tenemos más novedoso este año, que es aparte de las alfombras, son unos cabezales de cama. Estos cabezales de cama tienen la apariencia de alfombras porque están tejidos o diseñados casi como si fueran alfombras, alfombras de pared, que nosotros le llamamos, y tienen la particularidad, ya veis que esto es una alfombra, pero tienen la particularidad de que se colocan en la pared mediante una guía, esto se puede sacar y poner, una guía de perfil de aluminio, que este diseño está hecho por Gonzalo Milá. Este es un diseño, lo que llamaríamos el recubrimiento, es un diseño de Martín Azúa y Gerard Moliné, que es la espiral, que es esta forma de enroscar la lana, que se incrusta en una base, que es esta base de algodón, y esto se hace totalmente a mano. Esta tiene la particularidad de que es de lana, y esta sería de algodón, está hecha con dos tejidos de algodón unidos entre sí con una entretela, lo que permite es que no se deshilache y no se estropee, que esto es una innovación importante porque cualquier tejido que lo cortas, o lo coses o se deshilacha, o es un tejido como el fieltro, y en este caso es algodón, que es muchísimo más cómodo para tener en la cama, con sábanas de algodón y demás. Es una batista. Este es otro modelo, el diseño es de Gonzalo Milá, tanto el soporte como el recubrimiento, y esto es de yute, es una fibra natural, más que vegetal sobre todo, porque es yute, pero es un yute tratado que viene de Bangladesh, entonces este lo tenemos en dos versiones, una versión más oscura, que sería un color como esto, y otra versión que es el yute natural natural, y otra sería el yute blanqueado. Entonces esto hace juego con esta colección, esta que hemos visto allí, hace juego con esta colección, que está tejida con lana enfeltrada, que la lana enfeltrada es lana hervida, simplemente es una lana hervida que no está torsionada, sino que son unos hilos muy largos de mucha calidad, pero que los hierven, los ponen con agua caliente, entonces se encogen, entonces tiene este aspecto como de, para nosotros es algo distinto que podría ser cualquier otra lana, entonces a esto también se le dan unas vueltas y se cosen como si fuera con un prespunte en una base, que ya veis que es esta base. Bueno, este es otro modelo que es muy interesante, porque es una reedición de un modelo clásico en España, que es la alfombra de Óscar Tusquets de los años 80, editaron en BD una alfombra que era la luna y la tierra. Actualmente, como la tecnología avanza, nos ha permitido hacer una reedición de esta alfombra con muchísima más definición, porque se ha podido conseguir unas fotografías muy definidas de lo que es la luna en esta fase, que es la fase creciente o menguante, no sé exactamente, y después nosotros lo que hemos hecho es intentar reproducir exactamente esta fotografía de la luna con una técnica, la técnica que nosotros hacemos de más calidad, que es la técnica del nudo nepalí. Esto no quiere decir que la hagan en Nepal, pero está hecha en la India, pero es un hilo muy finito, con una lana muy torsionada a mano, con lo cual quiere decir que es muy esponjosa, y toda la alfombra está tejida con un hilo muy finito, pero además está cortada toda a mano, con lo cual conseguimos estas irregularidades que desde lejos le dan esta sensación de vibración y verdaderamente se consigue que se parezca al máximo a la fotografía de la luna. Esta es una alfombra de Martí Guiché, Martí Guiché es un diseñador muy conceptual, y aquí lo que pretendíamos es convertir lo que es, fue un trabajo muy filosófico sobre lo que es una alfombra, y en realidad cuando pensamos en una alfombra siempre pensamos en una alfombra clásica, tradicional, pero cómo convertir esto en una alfombra totalmente contemporánea, que es lo que nosotros hacemos, alfombras contemporáneas, y él entendió muy bien el encargo, y lo que hizo es simplemente este trabajo que le hace tan de concepto que es coger una alfombra tradicional y entonces rodearla de algo liso, pero que los colores, estas bandas de colores lisos, son la proporción del color que está justo en la alfombra, por ejemplo, este sería este, el granate es este, entonces con este borde desigual le da esta cosa de medio clásico y medio moderno, que lo convierte sobre todo en una alfombra contemporánea, una alfombra especial, una alfombra con mensaje, una alfombra a la vez es muy elegante, pero tiene esta historia de que es sorprendente, o sea, es una mezcla de varias intenciones, que es lo que Martí Guise sabe hacer muy bien, trabaja el diseño de una manera muy intelectualmente. Bueno, esta es una alfombra de Cristian Zunzunaga, Cristian Zunzunaga es un diseñador muy joven, es un diseñador formado en el Royal College en Londres, y su trabajo ya veis que está basado en lo que es los píxeles, en los píxeles y en el color, o sea, él domina mucho lo que es el tema gráfico y el tema del color, y esto lo ha creado un poco de una manera bastante creativa, muy artística, lo único que puedo decir de esta alfombra es que tiene mucha fuerza, tiene mucho color, sería yo la primera vez que la vi, él vino a nuestro estudio y nos enseñó una tela enorme, con miles de colores y esto ya llenaba de alegría y yo sobre todo casi me emociono cuando veo esto, y esto es solo casi un trocito de esta inmensa tela que él hace, que él ha hecho varias colaboraciones con Moroso, con Cuadrat, esta tela la hace con Cuadrat, está haciendo incluso unas bufandas de seda preciosas, o sea, él domina esta historia del color a través de lo que es una fotografía, porque es el pixelado. Bueno, ha hecho dos versiones, y esta es una versión de alguna manera muy inteligente, porque cuando después de tanto color le pedimos que nos hiciera algo más sobrio, más gris, al final ha tenido que darle este punto de color, que es interesante. Bueno, esta es una colección que se llama Calder por sus formas, pero lo interesante es que son piezas pequeñas de distintos colores, totalmente irregulares, que se pueden combinar entre sí en espacios pequeños, en entradas, en halls, incluso pueden utilizarse también como pie de cama.